¡Atención! 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 Bueno, estamos con Fuerte y Cordon para Anterro Web. Una victoria para que diera de visitante. Un tercer tiempo complicado, no sé si lo querían entrar, y en segundo tiempo, ¿cómo analizaste esta victoria? Sí, la verdad que... Primero contento, por supuesto, por el triunfo, porque lo necesitábamos. Y después, partido parejo cerrado y lo pudimos abrir, y ahí creo que pudimos hacer un poquito de diferencia. Encontramos mejores espacios y pudimos marcar la diferencia. Bien, desde los físicos el equipo se lo ve mucho mejor, un poco de armonía al que entra, puede reemplazar al compañero que sale. ¿Vos cómo ves tanto lo deportivo como lo anímico? Sí, muy bien. Obviamente los resultados me ayudan y hacen que levante el ánimo de todos. Los que se afuerzan, recorren, y que como dijiste, los que cumplen la función de los que salieron, y lo hacen muy bien, y hasta dar algún sentido de calidad, como que vengan haciendo palacio, y bueno... Muy bien. Bien, y en lo personal, dejar las inferiores, agarrar este puerto, no sé qué es costoso, pero... ¿Cómo estás con eso? Sí, siempre es una alegría poder venir al primer equipo, es una responsabilidad que me gusta, me gusta aceptarlo, es un desafío lindo, y bueno, contento porque por ahora se van dando las cosas. Bueno, muchísimas gracias. De nada. ¡Venida a este vacío, ¡Venida a la voluntad! ¡Vamos a la acción y vengan, ¡Cropa de la ciudad! ¡Venida a este vacío, ¡Venida a este vacío!